¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Hoy comienzo un nuevo vlog esperando que cada uno de ustedes se encuentren en salud y estén bien. Yo, hemos tenido una nochecita larguita. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves, jueves. Y la luz se fue desde las 2 de la mañana. Son ahora las 2 y media de la tarde y la luz pues no ha llegado. Reciente prendimos la planta. Hay un problema de electricidad en la casa que solamente prende la mitad y la otra mitad no. Un problema eléctrico. Y solamente pudimos conectar la nevera y prender un abanico. Así que esa es la excelente noticia del día de hoy. Todavía no sabemos cuándo van a arreglar la electricidad. Hay varios pueblos. Hay alrededor, no sé, de 2 mil, qué sé yo cuántas familias, no sé, casi 3 mil familias que están sin energía en la isla. Hace un calor brutal. Encima está lloviendo. Así que se pueden imaginar lo canalita supreme que está esto. De rico, de rico. Este, yo me siento mejor después del día de buscar la ropa de Yeshua, perdón, para la primera comunión, llegué muy lesionada y llevo todos estos días súper malita. Pero, pues, hoy me siento mejor y tengo varias cosas que hacer. Oh my God, dejé una de ellas. Bueno, pues, será que no va a ser distinto porque no voy a virar a eso. Es que tenía que enviar algo al correo y lo que iba a enviar por el correo se me quedó. Bueno, vamos a ver. Voy tratando de resolver una gestioncita. Voy a tratar de llegar al Walmart de Manatí. Voy a tener, voy a tratar de, ya el correo no, pero voy a tratar de llegar a la farmacia. De hecho, tengo que llegar a la farmacia y recoger unos medicamentos, pero voy a hacer lo de Manatí primero. Voy a ver si consigo unas bombillas ahí especiales que prenden cuando no hay luz. Y tengo que resolver también una situación en la agencia de viaje con un viaje que no pude hacer, a ver si existe la posibilidad de que, bueno, es que por el revoluto de la pandemia es posible que tenga alguna garantía. Así que voy a ver si me lo pueden cambiar para otra fecha. Si no, pues lo perdí. Pero voy a tratar de que no sea perdida porque es dinerito perdido si no puedo recuperar el dinero de ese viaje. Ese viaje yo lo tenía sacado mucho antes del viaje que hicimos a Miami, pero reventó en plena pandemia y no se pudo viajar. Y entonces estaba empezando, yo creo que la pandemia, cuando yo saqué esos pasajes y supuestamente me dijeron por un email que tenía para redimirlo hasta el 2022. Voy a ver si eso es real. Si no es real, pues hacerme de cuenta que no puedo contar con ese dinero, que ya lo perdí. Pero voy a intentar ir a la agencia de viaje donde lo saqué, aunque casi siempre yo lo saco por internet. Pero esta vez, esa vez, únicamente me dio con ir a una agencia de viaje y lo saqué por agencia de viaje. Ingenua yo, sí, un poco ingenua. Y entonces, pues, la consecuencia de que perdimos ese viaje, bueno, yo voy a ver, entre comillas, porque había unos cuantos emails. Existe la posibilidad de que me lo validen. Vamos a ver si me lo validan para no perder ese dinero y volver a poner el viaje para el mismo lugar. Porque eran dos pasajes. Vamos a ver si se logra. Si se logra bien y si no se logra tan bien. Bueno, ya yo básicamente decidí en mi cabeza darlo por perdido. Y si me dan la gran sorpresa de que sí, de que lo puedo recuperar, pues voy a que sea así. Ojalá. Empecemos porque sea así, pero si no, pues, such is life. Such is life. Este. Y pues básicamente, eso es lo que voy a estar haciendo. Espero no caminar mucho, porque la caminata y de subir escaleras, porque en el mall que fui, los otros días a buscar la ropa del nene, las escaleras eléctricas estaban dañadas, se me olvidó el ascensor, tuve que subir y bajar escaleras, me lesioné bien brutal. He tenido que estar estos días con Norflex y Cataflán, y ha sido horrible. He estado muy mal, muy mal del dolor. Hoy me siento un poquito mejor, y ya había decidido hacer esto que les estoy diciendo. Gracias a Dios, amanecí mejor, así que voy en camino a tratar de ejecutar eso. Pero cuidándome mucho, porque yo necesito estar perfectamente bien el lunes. Para la primera comunión de mi niño, que es un día muy especial para nosotros. Así que, bueno. Bueno, les seguiré contando a ver qué va sucediendo. Un abrazo, amigos. Amigos. Hoy no jueves. Hoy es viernes. Y sí, la luz se fue desde las 2 de la madrugada de hoy. Y son las 12 y 42 de la tarde. Solamente aclarando que hoy es viernes. Es que... Un poquito. Y me maquillé en la penumbra, en la oscuridad. O sea, ¿saben lo que significa eso? O sea, en la oscuridad. Así que, de lejos, todo bien de cerca. Gracias a Dios, bendita cubrebocas que ahora me salva de casos como estos extremos. Así que, en la cámara, ni tan mal. Pero de frente, auxilio y corre. Me veo grave. Porque, imagínate, me maquillé ahí con la lucecita del celular. Ahí como pude. Y ahora me estaba riendo. Porque, número uno, me di cuenta que no jueves que es viernes. Y, número dos, que cuando me miré en el espejo de cerca, digo, oh, my God. Oh, my God. O sea, días como estos, agradezco bastante el cubrebocas. Porque, tú sabes, vamos a ocultar gran parte del desastre. Que veo bastante naranja. Aunque, bueno, aquí, en la cámara, se ve bastante equilibrado el color. Pero la realidad es que estoy bastante naranja. Este, así que hoy, bendito, bendito cubrebocas. Pero, oh, my God. Es que maquillarte con la lucecita del celular. Y, bueno, hablando de celular. En casa está todo el mundo sin carga. A Mario le queda bien poquito. Y, hecho, está con cero carga en todo. Gracias a Dios que yo soy una persona que siempre, con eso soy bien fastidiosa. Yo estoy siempre, siempre, siempre cargando las cosas. Y yo tenía 90% o 92% cuando me levanté esta mañana. Y mi tablet también tenía, yo creo que estaba en 100% o un 98%. Aunque la tablet, lo único que me sirve la tablet ahora mismo es que yo siempre bajo cosas. Le doy download. Y cuando no hay luz, pues puedo ver las cosas que le di download. Así que, si estoy aburrida, al menos para eso me sirve la batería de la tablet. Y lo bueno es que ahora ya mi celular había bajado a 70 y pico por ciento. Así que, mientras les estoy hablando, mi celular está cargando en el carro. Así que, esa es una ventaja de haber salido hoy. De que estoy cargando el celular. Así que, nada. Decidí ir primero a Manatí. Salir de lo de Manatí. Y tratar, aquí cruzando deditos. Cross the fingers. And pray. Para ver si, este... Es posible... Encontrar lo que ando buscando. Estoy rogando a papito Dios que me ayude en eso. Y en mi caso también le pido a la Virgencita que me ayude mucho. Son mis creencias, ¿verdad? Así que aquí en mis videos van mis opiniones. Y pidiéndole mucho a ellos que me ayuden en este camino. Y que consiga las cosas que necesitan. Y que puedo lograr las cosas sin lastimarme. Se lo estoy poniendo mucho en sus manos porque... Este... Quiero estar bien. El día de... La primera comunión de Yeshua. Porque... Si hay algo que yo quisiera grabar, es la primera comunión de mi niño. O sea... Hello, quiero grabar la primera comunión de mi niño. Y... Quiero... Eh... Déjame subir esto. Quiero grabar la primera comunión de mi niño. Y... Y quiero poder estar bien. Para poder grabarlo. Porque posiblemente tenga que estar mucho tiempo de pie. Y... Pues para eso necesito estar bien. Este... Así que... Definitivamente si todo sale bien, como lo estoy esperando. Pues habrá vlog de la primera comunión de mi niño. Para el que lo quiera ver. Sobre todo para mi familia que está en el exterior. Que se mueren por estar ahí y no pueden. Pues... El video lo quiero grabar sobre todo por ellos. También por mí. Para tener ese recuerdo. Para tener ese recuerdo... Pues de... De ese día tan especial. Entonces... Aquí pues... Rezando mucho para no lastimarme hoy. Agarrarlo todo con calma. Eh... Me quería... Arreglar las uñitas. Cambiar el estilito. Pero si no llega la luz. Pues está un poquito difícil. Porque necesito luz. Para mi UV lamp. Y también para... Para ver lo que estoy haciendo. Así que vamos a ver. Lo otro que quería era lavarme el pelo. Hoy parece que no va a ser hoy. Bueno... Si me lo puedo lavar hoy. Pero... Me tendría que quedar con el cabello bien húmedo. Y con el calor que está haciendo. No sé. Así que... Yo espero que sí. Que llegue hoy. Que puede... Quiero hacer muchas cosas hoy. Pero bueno. Si no pues... Vamos a ver. Pidiéndole a Dios. Número uno. Que llegue la luz hoy. Pues para poder ejecutar todo lo demás. Y que no sea tan severo. Que esto dure varios días. ¿Verdad? Esperemos que no. Porque... Pues es importante que haya luz en la iglesia. El lunes. El martes. El miércoles. El jueves. Los días que... Es la primera comunión. Porque... Les iba a decir que el grupo es de alrededor de 30 niños. Y los dividieron en tres días. El lunes. El miércoles. Y el jueves. Porque el martes. Hay una celebración de la iglesia. Que se va a llevar a cabo. Por lo tanto. El martes. No van a haber primeras comuniones. Y eso que hay en el primer grupo. El grupo de... El lunes 20. Luego. El 21. No hay primera comunión. Y el segundo grupo. El miércoles 22. Y el jueves 23. El tercer grupo. Y eso es de los 10 niños. Del primer grupo. Del lunes 20. ¿Por qué lo hicieron así? Bueno. Por obvias razones. Porque... Generalmente con los niños van familiares. Nos pusieron... Incluyendo a papá mamá. No más de cinco personas. Y obviamente. Pues no quieren la iglesia. Es demasiado llena. Entonces. Para que los papás puedan asistir. Pues van a hacer... O sea. La primera comunión. Va a asistir el niño. Y sus cinco familiares. O menos. Si es posible. Y así sucesivamente. Pues con... Con cada... Cada día. Para que la iglesia... Imagínense. 30 niños con todos sus familiares. Sería imposible. Entonces. Por esa razón. Es que lo dividieron en tres días. La primera comunión en tres días. Originalmente iban a ser dos días. Y iba a ser fin de semana. Pero... Por el Delta. Y el... El Delta Plus. Y todo este revolú. Las variantes. Las muchas variantes de... Este virus. Este... Se cambiaron los días. Y se cambió... Se dividieron en vez de a dos grupos. De a tres grupos. Y bueno. Esperemos que... Llegue la luz. Que se mantenga todo bien. Pues porque... Ustedes saben. En Puerto Rico hace muchísima calor. Y si alguien me está viendo y no es de Puerto Rico. Es un calor increíble. Y la verdad es que ellos tienen que ir con manga larga. Las niñas con media. Los niños así también. Con correa. Camisa de manga larga. Corbata. O sea. Y si no se prenden las consolas de aire. Los nenes... Los pobres nenes se van a asar. Y se va a asar medio mundo. ¿Ves? Porque... El calor es... De verdad terrible. Entonces... Ahí la importancia de poder este... Encender las consolas de aire. Que... Que esté la iglesia refrescadita. Porque... Bueno. Yo que les estoy diciendo que hoy un día normal. Se fue la luz. Y ha sido... Una noche bien difícil. Y además de una noche bien difícil. Un día bien difícil. Ahora yo estoy refrescadita. Pero yo quiero que sepan que yo estaba entripadita en sudor. Mi espalda. Era una cosa... Rígico. O sea. Te metes a bañar y sales. Te secaste. Y ya estás mojado otra vez. Pero de sudor. Es como... Es disgusting. De verdad. Es asquerosito. Pero bueno. Al menos aquí en la guagua. Pues estoy con aire acondicionado. Y bueno. Eso es una ventaja. En medio de este caos. Que esté el agua montada. Pero en casa pues no. No hay aire. Y bueno. Yo sé que esto lo van a ver después. Pero pray. Para que haya luz. Para ya estos próximos días. Y que salgamos de esta situación. Este... Nada. Les seguiré contando. Ya estoy llegando al Walmart. Pray también. Porque encuentro todas las cositas que necesito encontrar allí. Y las que necesito resolver. Así que... Les dejo a Elizabeth. Hasta luego. Bueno. Llegué al Walmart. Y aquí estoy tratando de conseguir un estacionamiento. Ay mi madre. ¿Qué es esto? Es una locura. Es una locura. Este... A mí por eso no me gusta venir al Walmart. De verdad se los digo de todo corazón. No me gusta. Bueno antes yo no salía del Walmart. Pero últimamente... Es que... Está brutal. Desde la pandemia para acá. Venir a Walmart. No es divertido. Este... Y ahora mismo yo no sé qué es lo que está pasando. Que hay un montón de gente en doble parking. Que encima es bien difícil. Poder este... No sé. Conseguir un estacionamiento. Porque hay gente que tiene incluso los carros atravesados. Tapando otros carros. O no sé. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno. Yo sigo así. ¿Por qué? Pues no puedo hacer más nada. Así que... Bueno. Encontré un estacionamiento... Ni tan mal pudor. Ha sido peor. Bueno. Vamos para el Walmart. Vamos para el Walmart. Sinceramente. Porque es que esto está... Déjenme ver si puedo meter estos documentos en mi cartera. Porque es que yo soy... Así me siento mejor. A mí todo se me pierde. Conmigo siempre es mejor este... El problema es que de aquí ahorita no me voy a acordar donde metí nada. Pero mientras menos cosas tenga en la mano... O sea... Mucho mejor. Bueno. Los veo ya mismo. Hola amigos. Después de muchas horas... Y de sudar. Como no tienen idea. Puedo decir... Que hemos triunfado. Gracias a Dios... Delta me validó... El dinero... De ese viaje que no pude tener. Obviamente tenía que viajar con el mismo Delta. Pero digamos que me ahorro bastante dinero para el viaje de Navidad. Me honraron. Me honraron ese dinero por situación pandemia. O sea... En realidad por lo que no se pudo viajar fue que... Fue cuando hicieron el lockdown total. Y por el lockdown total... Fue una locura. Y entonces... El vuelo no tenía seguro. Porque se subía muchísimo. Viajar de por Delta es bien costoso. Pero es una aerolínea... Pero bueno... En aquel momento... Era... Yo viajaba para la primera comunión de mi sobrina. Pasó esto. No pudimos estar presente. Y... Chacatún. Y ya yo había visto eso como... Dinero perdido. Pero Delta me honró. Me honró el... Delta me honró el crédito. Y como voy a ir en Navidad... Si Dios lo permite. Y es su voluntad. Este... Delta me honró el dinero. Tuve que pagar un poquitito extra. Porque obviamente al ser el temporado de season... Los vuelos de esa época están más costosos. Siempre son bien costosos. Ir hasta donde está mi hermana es bien costoso. Porque sí o sí... Tienes que hacer escala. Y al hacer escala siempre... Los precios son bastante elevados. Pero se pudo resolver. Es verdad que me tomó... Horas. Horas. Y le estoy pidiendo a Papito Dios y a la Virgencita... Que me ayuden mucho. Porque... Estuve que estar parada demasiado tiempo. Yo no sé por qué. Quitaron los tools de allí. Y fueron... Horas allí parada. Bueno. Ahora... Tengo que ir a la farmacia. Voy a agarrar algo de comer en el Subway. Paso por la farmacia a recoger unos medicamentos. Y de ahí sigo para la casa. La otra buena noticia... Es que... Después de otra llamada con Luma... Finalmente nos llegó la electricidad. Así que... Gracias Señor. De verdad. Porque está bien brutal. Es bien, bien difícil. Esta situación que estamos viviendo en Puerto Rico. O sea, siempre ha sido así. Pero... De María para acá no había estado tan mal. Luego del huracán María para acá no había estado tan mal. Y otra vez está súper mal. Entonces... Es bastante... Estrés el que supone. Pero bueno... Este... Ahí le vamos. Es lo que se puede hacer. Y... Poniéndolo todo en manos de Dios. Gente como siempre. Todo en manos de Dios. Yo hice mi parte con lo de los pasajes. Y que sea su voluntad que podamos ir en Navidad y pasar la Navidad con mi familia. Y si pues no, ¿verdad? Si no se puede... Pues Dios nos dejará saber. O... El plan de Dios es perfecto. O sea... Algo pasará. Esperemos que las cosas estén un poco mejor de aquí a la Navidad. Aunque esto no pinta bien. Pero bueno... La vida tiene que continuar. No podemos hacer más nada. Y... En cuanto a... A las otras gestiones que tenía que hacer. Pues no... No pude ser alguna de las que quería. Pero bueno... So she's life. Keep calm and breathe, niña. Ustedes saben. De verdad tengo que... Y calmarme. Porque... No puedo hacernos nada. Un día a la vez. Y lo que podamos... Cada día trabajar. Este... Compré también unas cosas que necesitábamos para el área de la bandería de la casa. Este... Compré una cosa de lo más cute. Ahí para... Vamos a ver si funciona. Si es tan cute como se ve. Y este... Nada. Agarro comida. Me como algo. Y salgo hacia la farmacia. Y... De la farmacia espero irme a casa. Necesito darme un buen baño. Necesito descansar. Por lo que no descansamos anoche. Y bueno... Este... Que todo siga bien, ¿verdad? Que todo siga... Bien. Ay... ¿Qué más les cuento? Ah, me compré unos pantaloncitos. Muy mi estilo. Porque... Cuando iba al área de la bandería... Casi siempre mis pantalones, donde... Mi ropa, donde mejor consigo... La ropa que yo puedo usar, o sea, que yo me siento comfy con ella, o es de... All Navy, o es de... De... Walmart. Por alguna razón... Walmart trae estos pantalones que no son... Que no son... Bell bottoms, pero son lo que le dicen patas de elefante. Que son como anchitos completos, tipo palazo, pero un poco pesquero. Para el día a día, esos son los pantalones que a mí me gusta usar. El pantalón un poquito pesquero, ancho abajo. Ese es mi estilo. Mi estilo, y siempre ha sido así. Y no creo que ya a esta altura, con 45 años, vaya a cambiar. Entonces, ese es el tipo de pantalón que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Y cuando los ponen ahí, los tengo que agarrar. Porque es que si no, no los vuelvo a ver. So, que ahí... Ahí le vamos. Este... ¿Qué más? Es que no he hecho más nada excepto estar en la... En el... En el condado Travel ahí, parada en... En la vitrina horas ahí. Hasta que hablaron con Delta. Se aseguraron de que todo era como estaba. Este, bueno. Así que... Pues... Nada. Todo lo demás. Dios obró. Yo siempre le digo, Señor, si los pierdo, si perdí, si los pierdo. De ese dinero, de ese viaje, pues... Nada. Ya lo he hecho, ya está. Pero gracias a Dios no se perdió. Es verdad que tuve que pagar un... Un poquito más porque el otro viaje yo me iba cinco días y era temporada baja. Y esto es temporada, sí, son temporada alta. Por lo que, obviamente, los pasajes son más costosos. Por tal razón, tenía que pagar una diferencia. Pero no era la gran cosa comparada a lo que yo pago siempre para viajar en Navidad. Adicional que me ahorraron el 100% de esos pasajes que ya había comprado. Así que, pues, fue dinero no perdido. Y, pues, doy gracias a Dios por eso. Porque, de verdad que las cosas no están como para botar dinero. Para perder dinero. Entonces, pues, uno también tiene que buscar la manera. Para mí pudo haber sido bien fácil olvidarme de eso. Y ni siquiera intentarlo e investigar. Pero me dio con... Dije, pues, voy a ir a Condado Travel y vamos a investigar la situación. Y... Y salió. O sea, no hay... Tú no pierdes nada con intentar. O sea, con intentar... Aquí ando yo pelándome las manos. Porque con el alcohol... Uno no pierde nada con intentar. Entonces, no dejemos nunca de intentar. Porque tú nada pierdes con preguntar, con intentar. Estábamos en medio de una pandemia. Y resulta que Delta había dado a esa gente. Que en plena pandemia, pues, era una locura. Y no se podían montar en un avión. Pues, honraron eso. Y... Y miren, preguntando. No los perdí. Entonces, nunca dejemos de intentar lo que está en nuestras manos. Dios nos ayuda. Y está de nuestro lado. Pero pongamos también de nuestra parte. Y nos vemos por sentados. Ya perdí esto. Sin al menos intentarlo. Lo intenté. Y fue dinero no perdido. Que estaba ahí desde el 2020. Y lo habían honrado hasta el 2022. Hasta mayo del 2022. Así que yo estaba en fecha. Y plum. Se pudo dar. Así que... Siempre intentemos. No nos quedemos con las dudas. Siempre busquemos alternativas. Y si nos dicen que no. Pues, ok. It's ok. Es no. Pero... En este caso fue un sí. Y... Porque me atreví a preguntar. Me atreví a intentarlo. Y se logró. Y... Nada. Ahí estaba ese crédito. Y... Bravo. Bravo. La buena noticia es que la luz llegó. Esperemos que no se vaya. Que todo continúe bien. Las clases de IHP las va a empezar ahora más tarde. Pero bueno. Ahí le vamos. Les seguiré contando. De aquí lo que voy a hacer es... Voy a agarrar comida. Voy a comerme algo. Voy a irme a Vega Baja. A buscar mis medicamentos. Y de una vez. De agarrar los medicamentos. Hacia casa. Ese es el update hasta ahora amigos. Como estoy aquí en la fila del software. Y no puedo hacer mucho. Este es el pantalón que a mí me gusta. Que es... High West. O sea es alto. Este es size 6. High West. Son altos. Y... Miren como son abajo. Lo que le dicen patas de elefante. Que son anchos así. Y son con una terminación rústica. Pues... Los conseguí. Este... No me los medí. Espero yo que me queden. Según el cuello me quedan. Me quedan. Y según yo midiéndomelos así por encima por mis caderas. Pues me quedan. Así que esperemos que así sea. Entonces aproveché los agarré. Porque... Las últimas veces ahí es donde los he conseguido. Para... El day by day. Es el tipo de pantalón que a mí me gusta usar. O sea... Ahora mismo yo tengo un... Un jumpsuit. Que es un enterizo completo. Yo se lo enseñé. Este fue el que yo usé para regresar. De Miami a... A Puerto Rico. Y este... Es así. También. Como si fuera tipo palazo. Hay gente que le dice... Este tipo de pantalón también le... Bueno, este no son culot. Porque los culot llegan como debajo de la rodilla. Estos son... Como pesqueros. Un poquito pesqueros. Yo le digo pata de elefante. Pero también te puedes imaginar que es un tipo palazo. Solamente con un poco más corto. Y pues nada. Casi siempre donde los consigo... Donde consigo pantalones que son más anchos. Y cuando le digo anchos. Es para el tema prótesis. Porque a mí no me gusta... ¿Sabes? O incluso a la prótesis le es incómodo entrar en un pantalón que es finito. Entonces yo tengo que buscar pantalones que queden anchitos. Así que digamos que yo me tuve que adaptar a una moda. Donde no tenía demasiadas opciones. Y by the way. Se hizo mi moda. O sea, a mí eso es lo que me gusta. Casi nadie se viste como yo en ese estilo. Todo el mundo no le gusta mi tipo de pantalón. Y es el pantalón que a mí me gusta y me hace sentir súper comfy. Pero es el pantalón que yo siempre tengo que buscar para mi tipo de prótesis. Y lo mismo con los trajes. Tienen que ser bastante sueltos. Lo que es muy pegado me molesta a la hora de caminar con la prótesis. Etcétera. Me gustan los trajes con vuelo. Las falditas que también tengan su poquito de vuelo. Hay algunas que son un poco más pegadas. Pero que estiren y puedan caminar cómodamente. Yo tengo también faldas largas. Que son finitas. Semi-sport. Pero son stretchy. Que me permiten caminar bien. Pero tiene que tener este espacio. Entonces pues nada. No estaba en mis planes de comprar esos pantalones. Pero hacía mucho que no venía al Walmart. Y pues los vi y los agarré. Porque es ese tipo de cosas que como no es muy de moda. Cuando aparece o te lo llevas o lo perdiste. Porque no es que vienen en muchas cantidades. No es que se súper vende. Pero tampoco es que aparece mucho. Entonces es de esas cosas que cuando aparecen en mi caso. Yo las tengo que agarrar. No sé si me explico. Entonces este. No era el momento para agarrarlas. Pero. Si no las agarraba. Después no iba a tener. Creo que me entienden. Entonces pues nada. Las agarré. Y no lo pensé mucho. Y bueno. Ya ahí le vamos. Qué gracioso. Los carros aquí en el Servicarro. Estamos guardando distanciamiento social. Es muy interesante este tema del distanciamiento social. No, pero no es que estamos guardando distanciamiento social. Es que estamos tratando de evitar. Tapar las entradas. Y el carro que está detrás de mí. Está un poco más atrás para evitar la. Esta entrada y salida. Entonces obviamente todo el mundo está. Parece que los carros están con su distanciamiento social. El mismo que nadie está tomando en ningún lugar. Pero bueno. Yo sigo creyendo en que debemos de seguir cuidándonos. Que está en nuestras manos. Esto no se va a ir. Tenemos que vivir con esto. Y tenemos nosotros que. Número uno. En mi caso yo siempre digo que la fe es mi. Ay, es mi turno. La fe es muy importante en mi vida. Yo siempre salgo por mi casa. Encomendándome a Dios. Y poniendo todo en sus manos. Y yo digo que. Esa es parte de él. Hola amigos. Otra vez ha pasado un montón de horas. Pueden creer. Que ahora es que salí del software. Me pedí una pasta. Una chisi alfredo. Porque no quería sándwich. Y aquí voy. Y ando ahí comiendo. Me dio mukbang. No puedo hacer más nada. Así que ahora a buscar la receta. Y de ahí a cazar. Amigos. Ya casi me la termino. Esta galleta. Son riquísimas. Las que hacen en Subway. Son una galleta. Riquísima. Ellos las hacen con azúcar morena y todo. Me encanta. Y esta es la de s'mores. Tiene chocolate y marshmallow. Es grave comerse esto. Pero está riquísima. Y aunque no lo crean. Todavía no he llegado a casa. Ya. Son las tres y media de la tarde. Estoy contenta. Por dos cosas. Estoy contenta por muchas cosas. Porque Dios no está muchas. Una de ellas. Porque gracias a Dios no perdí el dinero de esos pasajes del pasado. Y gracias a Dios está la vida. Voy a poder viajar con ellos. Si Dios y la Virgen así lo quieren. En sus manos lo dejamos. Y también porque se pudo resolver al menos. Yo no sé en otras partes de la isla. Pero en la parte. El bolsillo donde está el área de mi casa. Subió. Lo que significa es que hay luz. Cuando llegue hay luz. Me voy a poder lavar el pelo. Algo que quiero mucho. Lavarme el pelo. Y las uñitas. No sé. No sé si hoy. No sé si mañana. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Les estaré contando. Yo. Los voy a dejar hasta aquí. Gracias por acompañarme otro día más. Mientras me acompañan a distintos lugares. Perdonen que no les grabé dentro de Walmart. Pero es que. No estaba fácil. La verdad no estaba fácil. Y yo soy. Es difícil. Porque tenía que grabar con el celular. Y yo soy de las que bota el celular. Y bueno. Así tal cual. Así que. Como siempre les digo. Y me despido. Diciéndoles que valoren a las personas que tienen a su alrededor. Que le digan lo mucho que ustedes las aman. Porque nunca sabemos. Cuando es el último día. Que Dios nos quiera regalar a esa persona. Y te digo. Que si estás pasando por un día difícil. Le eches ganas. Que ya ustedes saben. Que yo paso mis días difíciles. Pero siempre Dios me regala días como este. Donde el sol vuelve a salir. Así que siempre vale la pena. Mucho. Mucho. Pero merece muchísimo la vida. Vivir. Vivirla. Porque es hermosa. Y es una. Así que si alguien no te lo dijo hoy. Te lo digo yo. Te quiero mucho. Yo les envío un abrazo gigante. Del tamaño del cielo. Y si Dios lo permite. Ustedes y yo. Nos vemos. En el siguiente video. Un abrazo amigos. Los quiero.